...comisión, ¿verdad? Es la primera mía y segunda del orden, ¿sí? Gracias. Este, siendo las... Dios mío. 10 con 40. Sí. 11 con 40 del día 17 de mayo, vamos, inicio. Sí, nos permiten a la Comisión de... a la Comisión de Edilicia y Desarrollo Humano Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Sí, aquí nos va a ayudar, nos faltó la secretaria, pero aquí está, está todo. Muchas gracias. Con su permiso, hoy está un valor del día. Primero hago el registro de asistencia y declaración de Juan Manuel Díaz Apagos. ¿Cuál es el día de hoy? José Antonio Becerra González. Presente. Miriam Guadalupe González González. Justifico. Norma de Carmen Orozco González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Héctor Medina Robles. Presente. Bertelena Espinosa Martínez. Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. Informo que estamos seis, pero siete presentes. Muchas gracias. Entonces, hay por... No, con el orden del día. Punto número dos. Propuesta del orden del día y su caso aprobación. Punto número tres. Solicitud por parte de la ciudadana Ángela Margarita Jiménez Martínez, jefe del Instituto Tepatitlense de la Juventud, para conformar el Consejo Municipal de la Juventud. Punto número cuatro. Solicitud por parte de la ciudadana Ángela Margarita Jiménez Martínez, jefe del Instituto Tepatitlense de la Juventud, para que esta comisión autorice, se lleve a cabo el Festival 1229, el próximo sábado 5 de mayo del año en curso. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura. Si están de acuerdo, en el orden del día. Sí. Tenemos aquí como invitados a Bernardo Franco Cortés y a la señorita Ángela Margarita Jiménez Martínez, que ella es nuestra presidenta del Instituto Tepatitlense. Gracias por estar aquí. Gracias. Bienvenidos. Tomo el punto número tres, solicitud por parte de la ciudadana Ángela Margarita Jiménez Martínez, jefe del Instituto Tepatitlense de la Juventud, para conformar el Consejo Municipal de la Juventud. Sí, yo creo que le doy una palabra a ella, ¿no? Para que nos explique, ella sabe todo el tema. En este punto les anexé el decremento del Instituto Tepatitlense y detrás del reglamento también las personas que van a conformar el Consejo. Entonces, está el titular, que sería la coordinación, sería por parte mía. El secretario sería un chico que también trabaja conmigo, que se llama Tito, en la serie de Guillermo García. Ahí están los datos, correo, número, teléfono. Y después vienen representantes de delegados, que va a ser el licenciado Hugo, que es el coordinador de delegaciones. Después vienen más explicados de la universidad, vienen de un grupo apostólico y no recuerdo qué más. Solamente me falta agregar de fomento deportivo. La licenciada Moni lo va a hacer llegar a la persona, además, ahorita no está en el formato. Ese que yo podría decirles si me dejan integrarlo o si se queda el consejo como está con las personas que lo prefieren. Les anexé el reglamento porque ya está el documento 3 del artículo, aparece que es el 6 al 17, porque es titular el Consejo de la Juventud, qué deben de hacer, a lo que tenemos derecho, a lo que no tenemos derecho. Entonces, les dejo que les dejo la revisada para cualquier momento. Muy bien, a ver, una pregunta, si me lo pregunten. Este consejo, ¿por qué aún no se va a hacer? Sí, tuve un problema con el reglamento y entre que me lo autorizaban o no me lo autorizaban, por eso se postredó hasta abril. Pero sí, lo iba a integrar de tener, pero sí hubo ofensas de reglamento que no había asesinado. Sí, por eso hasta ahorita no estoy solicitando. Me salen pequeños familiares. Pero faltan integrantes. Solamente faltan documentos deportivos. Y yo sí los empecé a hacer. ¿Y de cada partido, para mí, ¿por qué querés? Sí, ya sé de oficios, pero no tuve respuesta de los premios políticos. ¿De ninguno? No. Bueno, si también gusta que se integran después, si ustedes lo autorizan, también pueden integrar. ¿Ya está conformado? Esas son las personas que ahorita tengo que sí me llegó la solicitud. Ya conforman, les mandé el oficio, fue como en febrero, marzo. Y les di como un mes para que me mandaran a buscar el soplete, pero no tuve respuesta de los premios políticos. Bueno, esto por lo general se hace, se sube a la plataforma y a lo mejor no te han orientado, lo que el autor ya te comentaba. Es muy importante. Si no te han orientado lo que se te hace, es por quien te pueda orientar este día. Esto debe subirse a la plataforma por transparencia y ahí es donde se abre la computatoria y hay gente que se inscribe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces tenemos que mostrar quiénes han llegado, de quiénes son las solicitudes, cuándo se agregó y cuánto tiempo duró una computatoria abierta. Porque si no nos dimos así, entonces estamos escogiendo la gente. Y es lo que queremos evitar en el gobierno, que siempre sea quien yo creo que tiene que estar, ¿no? Es tu facultad escoger a algunas personas dentro de tu equipo de trabajo. Pero sí es importante que tengamos de diferentes pensamientos sociales en la integración del Instituto de la Juventud. Porque queremos llegar a todos los jóvenes. Estamos integrando a alguien religioso. Entonces la ganada va a ser algo, yo soy católica y quiero uno que sea religioso. De eso tenemos que generar apertura. Porque los jóvenes hoy en día necesitan apertura y donde puedan integrarse y estén. Yo considero ahorita el autorizar que se conforme el Consejo Municipal de la Juventud y que a quien quede aceptado se vean los mecanismos adecuados para incluir de la sociedad a estos representantes. Y no ponerle nombre, ok, vamos uno, que tú sí vayas y quieres uno a todos los grupos apostólicos. Hablas de que hay grupos apostólicos, ok, bandillas, esto y esto, tú les quieres a todos. Ustedes pónganse de acuerdo y díganme quién va a ser su representante. Pero que ellos se sientan tomados en cuenta, lo que se supieron. Autorizar el Consejo, así como está integrado. No sé si aquí donde dice representante de organizaciones deportivas sea la primera representante deportiva. No tiene que ser forzosamente el director, tiene que ser un representante y es mejor que sea un representante joven. Sí, que entre dentro de la edad. Es el nombre que me faltó, la licenciada única va a mandar a un representante, ella no va a estar en la comisión. Ella me va a mandar a un representante. Ella fue lo que lo solicite de... A mí me gustaría que la licenciada sea abierta. ¿Por qué? Porque no todo mundo tiene que ser de lo mismo. Para que de veras funcione tu instituto. Si no, nos vamos a encapsular en la... Sí. Muy bien, Ángela, ¿de cuándo el reglamento nuevo se habla? Es que el reglamento lo quería acomodar con un artículo que quería cambiar, pero fue lo que me hizo que me retrasaron. Entonces me dijeron, sabes que el reglamento no va a poder estar, pero necesitamos que esté el consejo, por eso le conformaron. ¿Pero cambiaste algo de aquí? No, no se pudo cambiar porque no... La comisión de reglamentos no había sesionado. Entonces como si estaba retrasando demasiado. Pero sí, hemos sesionado. Hemos sesionado. O sea, cuando yo solicité el cambio, me había hecho pena. Por eso, pero ¿cuánto tiempo más? O sea, hemos sesionado muchísimo. O nosotros por lo general en reglamentos sesionamos cada 15 meses. No, a mí me... Bueno, porque había una modificación que no se ve ahí. ¿Pero aquí no le modificaste nada, ¿verdad? No, no lo podías hacer. No, pero así podría pasar. Si hay algo que le interesa, claro que podría pasar. Ah, sí, ya creo. Y ya lo... Entonces se tendría que analizar en la comisión y claro que se puede... Digo, si es factible, se puede autorizar. O sea, nunca hay que integrarnos en que... A ver, ¿cuándo? O sea, hay que insistir, ¿eh? Yo te pido mucho que insistas. Así como... Cuando estaba insistiendo, porque en verdad, ya es sola de que... Sí, claro. Entonces ya debería estar... Como ahorita no va a poder pasar, ¿cómo lo va a poder hacer? Busca tu apoyo con nosotros. Ya te hablamos de integración. Siempre tienes un presidente de la comisión, busca tu apoyo con el presidente de la comisión y si por algo tú no puedes acceder a algo, el presidente de la comisión será quien te acerque y pueda agilizar ese tipo de tránsito, ¿sí? 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 O sea, él empieza a apoyar, ¿sale? Sí, pues no sé si se autoriza la conformación del Consejo Municipal de la Convocatoria. Como tal, ya quedaría previamente, pues, después del reglamento y todo, ¿sí? Sí, se autoriza en conformar y que se abra la convocatoria, ¿eh? Sí. Porque fue así como... Pero porque era recién el hito... No, no, es que lo que yo le digo es que si está aquí, qué bueno, aquí a ti... En el municipio no se publicó. Eso es que yo hice por la plataforma. No, la plataforma no se publicó. Entonces fue y dar oficios a las competencias y marcó la reglamento que debían ser participantes. Ah, o sea, es un parco de reglamentos. Sí, pero es que se vale cada día, sí. Entonces ya lo queremos poner. Es todo lo que falta, porque es la segunda sesión, la verdad. Sí, pero ve cuántos meses llevamos trabajando, también no podemos... Entonces no puede ser... Está afilado, está afilado, le digo cuántos meses tenemos... Los artículos, sí, tenes a habilitadera, porque también... El equipo hospitalista ya había escuchado. en el consejo de la juventud está integrado y aquí te dice porque si en un momento dado quieres cambiar el artículo para abrirlo, bueno pero aquí sí habla al contrario un representante de preparadores hay miles de preparadores un representante hay cientos en la universidad de deportivos de deportivos y ya lo publicamos o sea no puede ser así que dice quién pero por eso se abre la computadora bueno, entonces adelante nada más, es para ahorita porque si no vamos a hacer las cosas mal y vamos a hacer las cosas mal yo creo que si se invitaría algunos informando entre ustedes quién es el mejor ¿no? como dijo como dijo aquí Conchita la verdad hay muchos estudiantes si son cuatro cinco pues entre cuatro hijos por seguro se pone el currículum que te llega se observa se ve y de veras se analiza aquí te estás viendo la experiencia no, no, no a lo mejor no es así pero así está no, así lo hizo así lo informó porque nadie había explicado ¿no? y es que ¿quién más no va a hacer la computadora que tú? nosotros no pero sí para que nos quede bien conformado ya lo estamos aceptando ahorita lo votamos pero yo tuve la oportunidad de tomar un consejo y así es como dice la primera Conchita lo primero que vamos a hacer el día de hoy es que a través de la condición que se autoriza para que se vuelva y se autorice para que se forme el consejo el consejo no lo vamos a tomar ahorita ahorita no hace que se autoriza que el camino la autoriza entonces ya se van a ir a los artículos 7 entonces lo que se cuenta si tiene que ver yo le despediría que aquí la verdad que usted es que ya tienes un 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 y ya tienes lo y ya si yo yo también te puedo hablar de conchita mandarse a las universidades que también cuando no 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 pero no te mandan tantas o sea no te mandan ni tanta gente que quiere trabajar no te mandan no te mandan no te mandan a la universidad y de todas las que si me contestaron eso es lo que hicieron me mandaron ellos ellos hicieron un titular pero ellos o sea cuando eso la convocatoria abierta todos los chicos de la universidad podían inscribirse y tú entonces escoges por su acuerdo su perfil y lo que tú necesitas quién te puede ir no queremos una cosa grande pero bien concentrada pero en todo caso de todas las que te lleguen igual no te llegan igual si te llegan ¿sí? porque a veces no mandan pero de lo que no mandan entonces es abierto se autoriza la conformación del Consejo Municipal de la Juventud se solicita que la Corte del Instituto de la Juventud genere mecanismos para su integración a través de cartas de indicación y o convocatorias en algunos sistemas ¿por la plataforma? pues ya hay que yo puse como mecanismos para que sean la convocatoria pues no se lo sé de esa plataforma no hay lugares para que haya un partido o no pero por transparencia por transparencia pero como pero como como a los partidos políticos sí pero es como como cajoliano como el barrio ¿no? sí, ahí son cartas de indicación sí, cartas de indicación ¿quién dice las dos cosas? ahí por eso y o, ahí dice ah, ok sí, o las dos sí, sí, pero sí, no sé si está si está de acuerdo no sé ¿estás de acuerdo? perdón antes de estar lo que se quito a ti que si hay alguien ¿Ramón, te lleva a Oscar? no, pero es una chica en oficio no, pero integrado en esto no, no, no dice que nadie le mandó esto sí, lo que está en oficio bueno doy lectura al punto número 4 solicitud por parte de la señora Ángela Margarita Jiménez jefa del Instituto de la Producencia de la Juventud para que esta comisión autorice se lleve a cabo el festival 12-29 el próximo sábado 25 de mayo del año impuso hay un vero escrito sobre el porqué el festival 2009 por qué se va a llevar a cabo qué se va a ver ahí por si tengan alguna duda yo me gustaría que nos lo explique ese y ya entonces que la voy a escuchar ese programa bueno el festival decidimos llamar la 12-29 porque son los grandes de la gente en el Instituto donde trabajamos desde hace 29 años este año queremos hacer queremos hacer este festival cada año pero esta vez queremos explicarnos en las presentaciones de los jóvenes de que se participan bien índices altos del grupo de embarazos a los adolescentes entonces el lema de este año va a ser información, prevención y salud ¿por qué? porque vamos a informar a los chicos vamos a hacer una semana de la juventud a la cual quiero trasladarme a las delegaciones ya he estado en algunas escuelas en algunas primarias en algunas secundarias en este programa pero quiero trasladarme a las delegaciones en la única delegación que he trabajado a las paredes en la escala entonces quiero ir a las demás delegaciones para presentarles el programa con los chicos se les hace una explicación como de lo básico como de la sexualidad enfermedades métodos más constructivos y a los chicos como de la misma manera como más dinámica si les queda el festival quiero que sea como un cierre de estas actividades que se van a llevar a cabo va a ser como les explico algo alternativo ya que acaban de pasar las fiestas de los jóvenes es algo alternativo va a haber manos de rock de estar es rap ¿qué otras? rock, ska, jingis, pop de todo de todo de todo de todo de todo de todo ¿qué es eso? y bueno para para presentar este festival mi presupuesto no me lo permite entonces de mi presupuesto hoy les alenté en los últimos puntos solamente de mi presupuesto solicité el signo de bril 299 pesos y lo demás va a ser cubierto sobre con los hijos que han estado trabajando para tener entonces el festival pues en materia económica está sometido está sometido pero tiene unos mínimos los chicos van a poder obtener sus pasos para poder entrar al festival a cambio de kilos de ayuda estos kilos de ayuda queremos formar despesas para llevar ya sea la zona de alimentos al instituto Juan Miguel Pato Ana María Pesillas que tienen chicos ahí internos y también a a la sitio de nación queremos llevar las despesas como no podemos pues vendearles el boleto queremos que se hacía a cambio y la verdad nos quedó muy buena respuesta ahorita el instituto yo creo que no tengan el error de la despesa y también se van a ya la convocatoria ya salió esta ya salió ya estamos entregando boletos y ya tenemos patrociones como de comida de bebidas y pues cabe mencionar que no va a haber gente de bebidas ¿y dónde va a ser? en el parque de cocina le llaman la concha cocina ¿y qué hace dónde? vamos a tener un estampito sobre el programa se llama Ciencias Amigales y es en Boca la Sexualidad está bien a ver de tu presupuesto esto ¿cuánto porcentaje tomas de tu presupuesto para este como el como 40% te quedan te quedan ¿te queda tu presupuesto para seguir haciendo tus actividades? ¿te queda presupuesto para hacer todas tus otras actividades que tienes? ya tienes un programa de trabajo donde todo el año tengas actividades con luchar y no te desequilibra tus actividades eso sí tuve mucha ayuda también Karen para trabajar también en un grupo de recitas secretarias tuve mucha ayuda ella porque ella tiene más experiencia que yo en trámites económicos y siempre decidimos equilibrarlo todo y no me no me no me no me otra preguntita perdón no me no me no me no me no me otra preguntita estas actividades que tienes planeadas hacer en las generaciones son antes del festival son un intermedio es del 23 al 29 de mayo es como un intermedio el festival queda como la mitad y vas a alcanzar a invitar a todas las generaciones ¿cómo o cuál es tu procedimiento en mitad? giré invitaciones hacia los delegados para que inviten a los demás chicos y también se ha estado haciendo aquí el texto en algunas escuelas la invitación y pues tenemos la página de Facebook del instituto donde también hemos tenido como una respuesta y para el festival en específico se lo pone la de Instagram donde también hemos tenido mucha respuesta de los chicos estamos la verdad en las redes sociales en lo mejor que podemos utilizar ¿cuántas también te esperas? tenemos alrededor de los programas 3.000 personas desde que nos ha entregado 1.020 euros ¿qué bien? ¿qué bien? ¿qué bien? debería decirle la verdad tranquila piden una audiencia en o se te dejan yo te lo pongo en el espacio en la mañana con algo con los pasillanos porque si es importante que todo el mundo se escucha en la mañana lo debo aunque digas tú te lo tomen yo te lo escucho me queda claro que si lo escuchan y con el grupo tiene muchísimas con el turismo si sabes hay cual es que así le dicen la de Bayer el grupo tiene muchísimas así le dicen a él al consultor ¿alguien? 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 no, no, no Rafael tiene mucha gente joven que lo sigue mucha juventud Rafa de la Torre ¿cómo? Rafa de la Torre se llama Rafa así mismo ay ya cuando lo quisiste con Rafa de la Torre tiene mucha correctá que lo siga cuando cuando tú estás en la radio los jóvenes no está estamos hablando quiere decir que escuchamos Entonces a mí me gustaría que sí lo difundieras para que Norentos sea todo un éxito y sobre todo cuando tus eventos empiezan a jalar jóvenes, tú te empiezas a retroalimentar de diferentes personas que quieren apoyar. Entonces adelante, por parte, adelante, échale muchas ganas, demuéstrate que estás cerca de los jóvenes y que quieres trabajar con los jóvenes. Digo, me dirijo allá, pero son un equipo. Todo el equipo, todos los que se queden en la oficina, los que se hacen, son quienes tienen que ver y que los jóvenes sintan que quieren trabajar con ellos. No nada más en un evento de rock y ahí se acabó, sino esa cercanía de ir a las delegaciones, no olvidarnos de las delegaciones, no olvidarnos de las manjerías que muchos jóvenes tienen ganas de tener la oportunidad de tener este tipo de votos. No, 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 no. No, no, no. O sea, a ver, ¿quién haces, va a ser esto? Para ese día tienes tu fotografía. Para ese día se hacen unos premios, se hacen convocatorias de arte de fotografía de diferentes favoritos y hoy se hace tres premios y les va a dar el premio de que han terminado las delegaciones y también es otro evento. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que a mí me gusta mucho este tema que escogieron. La pregunta es, ¿tienes apoyo de alguna institución, ya no sé, Secretaria de Salud, por ejemplo? Sí, tengo, bueno, en el instituto me encontramos con los psicólogas, Ana y Rosario y tienen mucha comunicación con Cristi y con ella estamos trabajando mucho en este programa de servicios amiguales. Sí, tenemos apoyo externo a lo que. Y, bueno, específicamente estos temas de sexualidad, de progresión. Sí, todos los de progresión, sí. Entonces, si están a favor, les autorice a llevar a cabo este evento, el mercado, el festival 1229, presupuesto de $29.199 pesos, sin venta de alcohol. ¿Está tan bueno? Sí, muy acuerdos. Si no tenemos dos puntos varios, yo tengo un punto vario. Bueno, solamente felicitarlos y, aparte de todo, ¿cuántos años tienes? 23. Muy bien. Estás bien centrada, ¿verdad? Gracias. A lo que platicaste aquí, y pues apoyate. Y gracias a mis compañeros que me ayudan. Sí. ¿Verdad? Porque, a ver, entre todos vos, el mar. ¿Verdad? Y lo único, lo que se necesite, ahorita yo te paso mi teléfono, porque pues ahora sí que nos vamos conociendo. Claro. ¿Verdad? Porque, pues, es mi primer, mi primer, eh, comisión. Entonces, felicitamos a ti también, ¿verdad? Muchas gracias. Y lo que se necesite, estamos. Eso es. A ver, desde aquí en el punto vario, sí. Es que, a lo mejor, no están orientados o no se leen muy bien. A ver. Aquí en el artículo 9, eh, en punto número 1, es el coordinador general, con la autorización expresa del presidente municipal, imitará una convocatoria pública y de una de las elecciones de jóvenes que integrarán mucho consejo, dirigida a las instituciones de educación superior, a las organizaciones juveniles vinculadas con el trabajo comunitario, político o social y a los sectores político y privado. Entonces, sí es importante que sepamos bien lo que vamos a hacer antes de conformarlo, eh. Y aunque ya tengan nombres, no se ha ido procesando como debe ser, vamos haciéndolo como debe ser, porque si no, si no, estamos jugando al poder del director, pero no estamos sustentados. Vamos sustentando nuestras cosas por el camino que tiene que ser y nosotros estamos para apoyarlos. Esta comisión, no es para decir, es que no lo sientan, no lo sientan, es para apoyarlos y para que su, este, coordinación sea terminada. Y otra cosa, a mí me gustaría que sí nos presentaran el programa de trabajo anual para poder apoyar, para poder estar integrados, porque si hay gente que nos pregunte, ¿podemos respetar? También, presidente, yo por ejemplo, en mis comisiones yo sí les pido, no sé dónde más, yo sí les pido a los directores, mensualmente, un informe de cuántas gentes atendieron, quiénes se les ha acercado, de qué colombia, por qué, si dieron conferencias, a dónde y por qué, porque si sabemos de dónde se está atendiendo, a quiénes son los más necesitados y a ver quién nos falta, a qué grupo y a cuál cañer. Y eso es para ayudarles, porque muchas veces esa percepción, dice, sí, estoy atendiendo en el momento del trabajo, pero si no hay un reporte, no podemos ir situando nuestras necesidades del municipio donde nos falta ayudar y quiénes son los más vulnerables para eso. Entonces, sí les pediría que al presidente le presenten ese informe mensual de cómo llegan a quienes atienden las ecólogas, cuántos cursos llegan diariamente, mensualmente, como quieran, pero sí, porque a veces, cuando, exactamente, y sobre todo, que a veces necesitan un recurso extra, y a la hora de que queramos apoyar, no se va a poder apoyar, porque necesitamos comprobar que esto ha sido mensualmente comprobado de las necesidades, ¿de acuerdo? Entonces, con gusto, estamos para apoyarlos, y estamos para trabajar juntos la comisión con ustedes. Eso les olvide, todo lo que sea gasto tiene que pasar por nuestra comisión, que era otra cosa que tampoco se les había olvidado. El Instituto de la Mujer me llega a mí, yo soy un compañero, entonces, sí creo que es importante para poder respaldar el momento. Es todo. Muchas gracias, Muchita. Muchas gracias, la verdad. Yo aprendo de ustedes, es muy, para mí es nuevo esto, pero no es difícil, porque al fin y al cabo, al fin y al cabo, es el parte de cada día, todo esto, la juventud. Y, pues, nada, por más decirles que a todos, muchísimas gracias. Presidente, estos dos son colegiados, todos somos parte de, nada más hay alguien que lo preside, pero todos somos el colegiado. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Punto número 6, clausura, pues, siendo las 12 con 8 minutos, damos clausura a la segunda comisión de este año.